Este fin de semana nuevamente rugieron los potentes motores de las diferentes categorías que conforman el campeonato ACMG para recorrer en su quinta fecha de competencia esta temporada 2021. Así que desde muy temprano se hicieron presentes para poder poner a prueba sus motocicletas y lograr sus mejores tiempos a bordo de las dos ruedas. Cabe mencionar que esta fecha estuvo completamente emocionante y por supuesto se contó con una excelente afluencia de pilotos. Estuvieron aproximadamente 300 pilotos participando. Al filo de las 8 de la mañana les dieron la bienvenida a la categoría 125 centímetros cúbicos stock, quienes inauguraron esta competencia luciendo sus motocicletas por toda la pista y por supuesto mostrando todo su talento a los jueces. Luego fue el turno de la categoría 160 y 180 centímetros cúbicos libre, quienes contaron con una parrilla llena, pero sin duda todos unos pilotos apasionados por la velocidad, que no se hicieron esperar para apoderarse del circuito a toda potencia, ya que tuvieron un total de 5 vueltas para demostrar quiénes son los mejores. Asimismo se hicieron presentes los pilotos de la categoría 125 libre, quienes tras la señal de salida no dudaron en pelearse codo a codo por las primeras plazas de su categoría, llevando al máximo sus motocicletas en cada una de las vueltas. Luego se hicieron presentes pilotos de las categorías 200 a 250 con excelentes pilotazos que formaron parte de este excelente número de participantes en la parrilla a bordo de sus hermosas motocicletas. Luego de haber recibido la señal de salida, se adueñaron del circuito inmediatamente, haciendo rugir sus motores al máximo, cautivando las miradas de los jueces en cada una de las vueltas, ya que la determinación y dominio de cada una de ellas se hizo presente durante su participación en esta increíble pista. Luego fue el turno de las categorías 300 a 400 centímetros cúbicos libre y stock, quienes contaron con una parrilla muy nutrida con pilotos experimentados y apasionados por esta modalidad, así que la salida no se hizo esperar y de inmediato se adentraron al circuito tomando cada oportunidad de avanzar al máximo, teniendo una carrera muy emocionante y apasionada, ya que los pilotos tuvieron mucha competencia entre sí durante sus seis vueltas en el circuito. Minutos después, se enfilaron los pilotos de la categoría 160 Stock Grupo 1, quienes tuvieron una salida bastante interesante y se integraron perfectamente bien a la competencia, tomando en cuenta que sus mejores tiempos serían los mejores para las primeras plazas. Aunque desafortunadamente algunas vueltas después, el piloto con el número 16 sufrió un accidente en una de las curvas, quedando tendido a orillas de la pista, por lo que uno de los jueces tuvo que ondear la bandera amarilla para que el resto de pilotos tomara sus precauciones, mientras que fue llevado en la ambulancia por el equipo de paramédicos del lugar. Minutos después, se hicieron presentes los pilotos de la categoría 200, que fueron divididos en tres grupos, gracias a la afluencia de pilotos que se sumaron a esta segunda fecha de competencia, así que estuvieron dando su esfuerzo máximo en la pista y marcando sus mejores tiempos a bordo de sus poderosas máquinas, aunque minutos después se tuvo la primera y única caída por parte de uno de los pilotos por el que también una de las pilotos se vio afectada y cayeron ambos al suelo, por lo que también los paramédicos se hicieron presentes para apoyarlos en esta situación, aunque la piloto con el número 79 pudo continuar su competencia integrándose al resto de pilotos. Y para cerrar esta quinta fecha, se hicieron presentes los pilotos de la categoría 160 centímetros cúbicos G2, quienes ingresaron muy entusiasmados a la pista, adueñándose de inmediato de la misma y por supuesto mostrando sus mejores movimientos a bordo de sus motocicletas. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Antonio Varillas, corredor de la categoría 125 libre, muy contentos porque en el primer hit agarramos primer lugar, ya vamos a entrar al segundo hit para ver qué tal nos va, pues aquí estamos en el autógono Pedro Cofinio y pues contentos a ver qué tal. Quisiera agradecer a mis patrocinadores oficiales, Danilo Chupina, también un mi saludo a un compañero de Polarizados, Damián Bayron, aquí estamos viendo la pasión por las motos, gracias. Buenas tardes amigos de Pasión por las Motos, para mí es un honor nuevamente compartir con ustedes, estamos compitiendo ahora en la quinta fecha del campeonato de la ACMG, en el primer hit pues gracias a Dios logramos el tercer lugar, vamos a ver en el segundo hit cómo nos va, los invitamos a que vengan a participar, a que vengan a apoyar a todos los corredores y siempre que estén pendientes de Pasión por las Motos. Hola, mi nombre es Marvin Ramírez, corro en la categoría 300 R3, acá estamos en esta fecha de ACMG disfrutando, nos lo estamos pasando de lo mejor, gracias por esa oportunidad de estar acá divirtiéndonos, corriendo en pista y no en la calle, les hacemos la cordial invitación para que se vengan a la pista a poner a prueba sus motos. Le agradezco mucho a la Academia de Inglés AEA por el patrocinio que me brinda, asimismo Colegio Bilingüe AEA, y acá nosotros estamos viviendo la pasión por las motos. Muy buena tarde, Pasión por las Motos, bienvenidos una vez más a la quinta fecha ACMG, gracias al patrocinio de Yamaha también, estamos llevando a cabo el segundo hit ya de las diversas categorías, tenemos 11 categorías el día de hoy, hasta el momento todo ha marchado bien, obviamente incidentes, caídas, todo lo normal, pero con más de 315 pilotos ha sido una situación bastante complicada para el manejo en pista, pero ahí vamos, en realidad los punteos se están moviendo, la pelea es más fuerte por las posiciones que están adquiriendo ya en la quinta fecha, pero todo marcha bien hasta el momento, esperamos que sigan viviendo la pasión por las motos y en fin, los esperamos para la sexta fecha, en realidad un evento grandioso el día de hoy, gracias.